Adolfo Camelo, Diego y Fari Michel Vaya, va, va, vaya, me extrañaba ¿Qué tal mi amor? ¿Ve cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo Pienso en ti cada momento Yo por aquí y tú por allá Dime si eso es un tormento Y yo deseando tenerte a mi lado Para comerte a besos Yo por aquí y tú por allá Dime si eso es un tormento Y yo deseando tenerte a mi lado Para comerte a besos El grillo, el Tony en boca grande Oye, Peter, el Tito y el Vlad Fueron tantas veces las que yo te busqué Pero en el camino yo nunca te encontré ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Para tenerte nuevamente Fueron tantas veces las que yo te busqué Pero en el camino yo nunca te encontré ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Para tenerte nuevamente Tienes un tormento ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Ve cómo pasa el tiempo Hace tanto que ya no te veo Pienso en ti cada momento Los chicos ya los maquias Carlitos de las Vegas, Orre Luis y Alfredito, el canario y el pop y el Yo por aquí y tú por allá, dime si eso es un tormento Y yo deseando tenerte a mi lado, para comerte a besos Marquito es del piano de oro, Chico Amor, DJ Walter, DJ Meneo y Wisman Contra Y como tú me perucase, dice así Tú fuiste la que me tramaste, mi corazón equizaste Un placer volverte a ver, mujer Tú fuiste la que me tramaste, mi corazón equizaste Un placer volverte a ver, mujer Bueno, no es la que yo te busqué, pero en el camino yo nunca te encontré ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para tenerte nuevamente Tú fuiste la que me tramaste, mi corazón equizaste Un placer volverte a ver, mujer Tú fuiste la que me tramaste, mi corazón equizaste Un placer volverte a ver, mujer Que tal, mi amor Ve cómo pasa el tiempo Hace tanto que ya no te veo Pienso en ti cada momento